A menudo voy mirando en el espejo que señala y refleja lo vivido al caminar El pasado que recuerdo es la luz en mi memoria, el presente es el relato que se da ¿Dónde va lo hecho que se guarda en el olvido? ¿Dónde va el momento que robó un suspiro? ¿Dónde va lo incierto y dónde el silencio? ¿A dónde va lo que ya no recuerdo? ¿Dónde va lo que no está más? Hoy responde mi inconsciente que aparece casi siempre y esperando solo la oportunidad Lo que no puedo saber será visible o tal vez quedé guardado y escondido nada más ¿Dónde va lo hecho que se guarda en el olvido? ¿Dónde va el momento que robó un suspiro? ¿Dónde va lo incierto y dónde el silencio? ¿A dónde va lo que ya no recuerdo? ¿Dónde va lo que no está más? ¿Dónde va mi corazón? ¿Dónde va esta canción? ¿Dónde va lo hecho que se guarda en el olvido? ¿Dónde va el momento que robó un suspiro? ¿Dónde va lo incierto y dónde el silencio? ¿A dónde va lo que ya no recuerdo? Donde va lo hecho que se guarda en el olvido Donde va el momento que en un poco se respira Donde va lo incierto y donde el silencio A donde va lo que ya no recuerdo A donde va lo que estamos Donde va Donde va lo que no estamos Donde va Donde va si ya no estás